Hola ingenieros, que gusto tenerlos acá, bueno me presento soy Black, el ingeniero X, en este momento ustedes van a poder ver como vamos a desarrollar nuestro lugar de trabajo, donde ustedes van a ver una cantidad de proyectos con los cuales ustedes van a poder aprender a inventar o arreglar cualquier cosa, y así mismo poder inspirar a futuros ingenieros, así que vamos. Siempre es muy importante proteger o cubrir el lugar donde vamos a trabajar. En este momento vamos a aplicar un fondo, con el cual tenemos que primero disolver, aplicar el disolvente que en este caso es thinner, y después agregamos el disolvente más o menos en una porción de 60% de thinner y 40% de producto, porque vamos a aplicarlo con el rodillo. No olviden siempre tener elementos dentro. Igual yo creo que da lo mismo, si tenemos esto o no, porque vamos a pintarlo todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a esperar a que se quie esto el primer marmo para que podamos continuar con este proyecto. y vamos a aplicar la segunda y y y y y y